Desde Mi sitio elegimos la herramienta Creación de sitios. Una vez dentro, veremos que tenemos las asignaturas de nuestro plan de ordenación docente. Seleccionaremos Crear un sitio de asignatura para aquellas que deseemos y pulsaremos el botón correspondiente Crear sitio de asignatura. Posteriormente, tendremos que confirmar si los sitios seleccionados del listado son correctos.